Pero hay que luchar en eso, lo importante es, yo no voy a decir tampoco que no se está haciendo nada, está arraigado, está arraigado. La cosa es que no salga, ¿dónde está la abogada? La cosa es que no salga y que le den a ella, que te den, ¿qué es lo que está pidiendo? La lista de la declaración que dio ayer, pero no hay nadie que me pueda dar la lista de la declaración. Les pido justicia, lo que me prometió el licenciado Rual y el licenciado Huerta se cumplió, está arraigado. Los felicito en ese aspecto porque me lo prometieron el 4 y se arraigó al mismo. Pero sí, ¿qué pasa con los oficios que fueron apenas enviados, recibidos el día 6? Se enviaron el 5 y se recibieron el 6, por eso ayer se encontró acá, requiere el trabajo de la policía. Además hay que también felicitar a la policía de investigaciones de Hidro, acá, que ha hecho un trabajo increíble. Tiene otro caso de otra señorita, de otra joven, que en estos momentos está en un lugar que no voy a decir dónde, donde hace 4 años el señor Manuel Forcelledo Nader hizo que la chica embarazada de 21 años perdiera a su bebé. Podríamos decir que incluso muriera el bebé, ¿verdad? Bajo amenazas del señor. O sea, esta no es la primera vez, eso es una contribución que haremos a la procuraduría, no es la primera vez que pasa. Este señor ya hace 4 años había embarazado a una señorita y igual procedió a pedir, a exigir que abortara y al final la niña perdió a su bebé. A amenazarle, exactamente. Y hacemos un llamado, si hay alguna otra joven que haya sufrido algún tipo de problemas o amenazas por parte de él, que se comunique con nosotros con la prensa, por favor. Suplicarle a toda la prensa presente, les ruego, les imploro, por favor, que no permitamos que dejen suelto a este chico. Este chico en cualquier momento le van a ofrecer una caución, va a ofrecer una caución, va a poner plata y lo van a dejar en libertad. Y él, obviamente, con todo el poder que tiene, va a viajar y se va a ir a otro lado. Entonces yo le pido a la prensa, a ver, puede ser que haya diferencias entre nosotros, en algunos medios. Yo, en este momento, no tengo diferencias con nadie. Yo, acá, si viene Azteca, si viene hasta la misma Rocío, la abrazo y le digo, unidas por Carla. Acá no se trata de Laura, de Rocío, ni de nadie. Acá se trata de Carla, punto. Nosotros somos el medio para que se haga justicia. Nada más. Entonces yo les pido a toda la prensa, de donde sea, que les suplico que nos ayuden a dar una fuerza común.